Yo te absuelvo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Listo, Patrick? Patrick, robar galletitas a unos pasajeros que se quedan dormidos no es pecado, es solo una travesura. Gracias, padre. No podía más con la culpa. Voy a llamar a Shirley. ¡Mi amor! ¡Tu turno! Toma asiento. ¿Y esto? Pero, Dios, esto es una lista enorme de no... Está bien, Shirley. Empecemos con la confesión. Ya, padre, pero al toque porque me tengo que casar lo más pronto posible. Shirley. Padre, yo... Por favor, espérame un momento. ¡Félix! ¡Félix! Dígame, padre, ¿para qué soy bueno ya? Félix, un favor. Cómprame aquí en la bodega un par de sándwiches, unos juguitos, galletitas, porque aquí tengo para rato, creo. Inmediatamente voy. Gracias. ¡Padre! Es solo por si acaso. Eh, a ver, Shirley, cuéntame, ¿cuáles son tus pecados? Bueno, padre, para no hacerla larga, esa es una lista de chicos con los que... El pecado es el mismo. ¿Me puede absolver? Dios mío. Está bien, Shirley. Yo te absolvo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reza veinte rosarios. ¿Veinte rosarios? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Gracias. ¿Tan rápido? Ay, sí, era una cosita de nada. Mi amor, eres tan linda y pura. ¿Tres semanas? Era lo más pronto que tenía. Además, tampoco coincidía con las fechas de vuelo de Patrick. ¿Qué tienes en cura mala gente? ¿Acaso no sabes que me estoy muriendo? Yo, yo podría delegarle mis vuelos al copiloto. Él ya está aterrizando mejor. No, hijito, tú, tú no eres el culpable. Tenemos que convencer al padre Manuel. Parece que todo el mundo se quiere casar en estas fechas. A mí no me importa que todo el mundo se quiera casar. Yo me estoy muriendo. Tenemos que convencerlo. Agüita, por favor, agüita. Yo le traigo a una marrina. Ya, tú andas, bendijito. Hace un rato la chaco se peleó con el coqui y le pegó una patada en las boloñas. ¿Qué es? ¿A cómo perros y gatos? En cualquier momento habla. ¿Y tú? Tenemos que convencer al padre Manuel. Por favor, llama a tu hermano. Yo llamo a Lucho. ¿Y tu padre? ¿Tú eres de la familia, sí o no? Estoy para lo que usted quiera, mamá reina. Ay, qué lindo, si me gusta. A ver, ve una luz. Ve una luz. ¿Tú, tú, 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 tú? Ya, 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 ya no estoy aquí. Ya no quiero que me hagas la guerra porque ya no quiero verte. Ya me cansé. ¡Oh, por Dios! ¿Pero qué es esto? ¡Padre Manuel! ¡Reina, ¿qué haces ahí? ¡Padrecito! Ya me queda muy poco tiempo. Me muero. ¿Es cierto entonces? Algo había escuchado, pero... pensé que se trataba de una exageración. ¡No, padre! El barboña me llama. ¿Cuánto lo siento, reina? Rezaré por tu alma. ¿Hay algo que pueda hacer? Sí, padre. Si no, no. Si me he levantado de mi lecho de muerte, es para pedirle un gran favor que mi chirle se case antes que yo me muera con este maravilloso novio. Por favor. Entiendo tu preocupación, reina. ¿Entonces ya nos va a casar? ¡Toma, tonto! ¡Toma, tonto de tiempo! ¿Y qué te pasa? ¿Entonces ya nos va a casar? Tengo todo ocupado, pero... si le quedan pocos días de vida... Horas, padre, horas. ¿Tendría que ser para este fin de semana? No sé. Déjame avisarte. Tendría que postergar el matrimonio de la hija del alcalde. Parecito, mire que... Yo cuando me muera converso con el barbón y le cuento cositas suyas, ¿ah? Está bien, está bien. Yo lo voy a solucionar. Confíen en mí. Muchas gracias, padre. De nada, muchacho. Y suerte. La vas a necesitar. Media vuelta y... Vamos. Dos, tres. Papá, yo tengo que hacerlo hacia atrás. No puedo, te estoy llevando el palo santo. Vamos. ¿Qué le hago el palo santo? Pobre reina, tan joven. Merece ver a su hija casada antes de partir donde nuestro señor. Fue muy lindo mientras duró. Y la verdad me llegó a los mejores recuerdos de nosotros dos. Tú sabías que esto no iba a ser para siempre. No. Por favor, no insista. Ya está bien. Un abrazo de despedida. Ya. ¡Adiós! ¡Manu! Ahora sí puedes pasar. ¿Te gusta? Es nuestro cuarto. Bueno, lo que más me gusta de este cuarto eres... eres tú. Uf. Y esta cama... Esta cama es riquísima. Manu, contrólate. No te me hagas la tercera. ¡Manu! ¡Mahulla, Teresa! ¡Mahulla! ¡Manu, Manu! ¡No! ¡Manu! ¡Manu, no! ¡Manu, Manu! ¡Pues Dios! ¡Manu! ¡No! ¡Terecita! ¡Este pelado, no! ¡Papito! ¡Papito! ¿Qué haces este individuo aquí? ¡Papito! ¡Basta ya! ¡El Manu es mi novio! ¡Asume, hombre! ¡Asume! ¡Ya de una vez! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, no! ¡Papá! ¡Sal de aquí! ¡No! ¡Papito! ¡Papito! El Manu no tiene dónde dormir. Me botaron de mi cuarto. No tengo dónde quedarme y esta cama está bien rica. No tienes dónde dormir, no. No, 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 no. ¡Alejo! ¡Ven! ¡Ayúdame! Ya, ahí está. Vamos. Ya, 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 ya. ¿Ya tienes dónde dormir? Sí, sí, pero acá me voy a morir de frío. ¿Es el sofá o la calle? Acá está bien. Y que no te veamos gateando por la noche. No, no, no. Acá me voy a quedar tranquilo. Me saluda al caminar No encuentro el problema Y si no hay, busco solución Y no se preocupe, señor, que todo lo arreglo yo Un resort Y no se preocupe, señor, que todo lo arreglo yo Facilito, 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 no más se arregla Facilito, facilito, facilito ¡Gracias!